Gente que sonríe, que piensa en los demás, que pone el ejemplo, que representa orgullosamente a su país, que no se olvida de sus tradiciones y colores. Gente que sabe que el cambio no depende de otros o de una persona, sino de todo un país. Gente que se sabe organizar. Gente que se atreve a volar. A ver alto. A ser mexicanos. Aquí una caída puede ser en realidad un vuelo. Un triunfo. Un orgullo. No dejes solo a México. No dejes solo a México. No dejes solo a México. No dejes solo a México.